¿Qué tal, humildes amigos? El día de hoy les traigo los mejores combos para Estellan, el guardián de grietas. Ya saben que si quieren más videos de combos, déjenme su valiosísimo like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video mío. Agradecer a todos mis suscriptores que comentan en cada video, muchas gracias a todos ellos, y si gustas apoyarme de mejor forma, te pido de todo corazón que utilices el código más humilde, el código de luego. Esta es la mejor ayuda que ustedes me pueden dar, no olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales, y únete a nuestro servidor de Discord para mucho más contenido, sorteos, torneos exclusivos y mucho más. Pero bueno amigos, sin nada más que decirles, empecemos con este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Gracias.